El reino de los cielos El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoja toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, como el domingo pasado, una nueva parábola sobre el reino de los cielos. Primero, el tesoro escondido, primera parábola. También, un comerciante en perlas finas, segunda palabra. Tercera parábola, tres parábolas igual que el domingo pasado. Entonces, encontrar el tesoro, encontrar la perla más valiosa y sacar una pesca separando los peces buenos de los malos. Así será el final. Los ángeles de Dios separarán a los buenos de los malos. Esperamos estar del lado de los buenos. Pero eso lo decides tú hoy al ser una buena persona, al hacer el bien a los demás. Al hacer lo que hicieron el que encontró el tesoro y el que encontró la perla. ¿Qué hizo? El que encontró el tesoro lo volvió a guardar, vendió todo para comprar ese terreno. El que encontró una perla valiosa, vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Ese tesoro escondido, esa perla, es Jesús, es Dios. Yo dejo todo porque quiero estar con Dios. Es entonces también la afirmación de San Pablo, que es muy fuerte, muy drástica. Todo lo considero basura al lado del conocimiento de Cristo. Es decir, todo queda en un segundo lugar. Todo vale muy poco al lado de Jesús. Para nosotros es más importante Jesús. Entonces estamos invitados, todos y cada uno de nosotros, a que nuestra vida sea efectivamente un encuentro renovado con Jesús. A tener esa vida en Jesús. A que la luz de Cristo me ilumine. A la que la persona de Cristo me enriquezca. Porque Él es un tesoro. Porque Él es una luz. Y porque Él trae paz y plenitud a mi vida. Busquemos ese tesoro. Dejémoslo todo para adquirir esa perla. Es Cristo. Es más, no lo tenemos que buscar. Él es el que siempre nos busca a nosotros. Tenemos que dejarnos encontrar por Él. Abramos nuestro corazón al encuentro de ese gran tesoro que es Jesús. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.